Presidio a José Luis Arate, socio fundador de la Asociación Tecnicana de Ciencia Ficción y Fantasía y del Círculo Puebla. Es uno de los escritores mexicanos más reconocidos en el campo de la ciencia ficción, autor de libros como La Máscara de Héroe, La Ruta del Hielo y La Sal y Chanto, Novelucha Libre. Además, ahora es un celebrado exponente del género de la microficción a través de su cuenta de Twitter. Les damos a todos la cordial bienvenida a esta exposición de Castillos que se incendian, cuyo autor es José Luis Arate, sean bienvenidos. Un aplauso. Bueno, siempre me toca a mí comenzar, pero a lo mejor por ese mito de que primero las damas, así que, de modo, me tocó otra vez. Primeramente quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo veo mucha gente, y lo he visto aquí en la Feria del Libro, que no había conocido este proyecto. Que gracias a esta Feria del Libro, la segunda Feria del Libro universitaria, están pudiéndose acercar a nosotros y es un proyecto que es muy bien acertado. Así que, para todos aquellos que todavía no conocen o apenas están acercándose a nosotros, Feria Cartonera es un proyecto editorial que surgió desde hace tres años, y de hecho, me da mucho gusto ver aquí este detalle de los pastelitos, porque estamos cumpliendo tres años de vida, y es una sorpresa para mí verlos. Así que, se lo voy a agradecer a la persona que hizo este detalle, que es Narvinson Machado. Y hace tres años nosotros decidimos emprender este proyecto editorial, que consiste en fabricar libros con cajas de cartón que ya han sido desechadas. Nosotros nos damos a la tarea de recogerlos de la cara para darles una nueva vida, para fabricar objetos de arte. Y es un objeto de arte, no solamente porque sus pastas estén pintadas a mano, o su fabricación sea artesanal. Así que, lo que nosotros estamos mezclando aquí, diferentes artes, lo que es la literatura, el reciclaje y las artes visuales. Tres cosas que estamos trabajando en este proyecto. Pero también quisiera mencionar que este proyecto nació en el 2003, allá en Sudamérica, en Argentina, y fue así como poco a poco, fue subiendo por toda Latinoamérica hasta llegar a lo que es México. Aquí en México hay varias editoriales cartoneras, creo que debe haber aproximadamente unas cinco editoriales cartoneras. Incluso creo que a lo mejor en Puebla, en Urgay o en Tlaxcala. Así que voy a poner este proyecto. Nosotros iniciamos la iglesia cartonera porque hace tiempo invitamos al poeta Héctor Hernández Montesinos, quien fue fundador en el DF de una cartonera por alguien. Lo invitamos para presentar su editorial. Y tanto Nervinson como yo, nosotros asumimos esa responsabilidad, ya que estábamos en un tiempo en la ciudad en la que había crisis económica en todo el país, además que los proyectos culturales estaban detenidos. Las secciones culturales en los periódicos se habían reportado y también no había muchos apoyos para los artistas. De hecho, yo quisiera mencionar y agradecer a José Luis Sáenz de que está aquí, mencionar que ninguna institución le está pagando a él el pasaje. O sea, que muchos artistas, tanto nosotros como él, estamos arriesgando e invirtiendo nuestro tiempo y nuestros recursos en este proyecto en el que creemos. Y gracias a ustedes estamos comprobando que tenemos que seguir trabajando en eso. No solamente nosotros nos hemos unido a este proyecto. Yo quisiera también mencionar que muchas de las pastas que están aquí pintadas han sido por artistas locales que se han querido unir a nosotros. Por ejemplo, aquí en República, yo quisiera mencionar a Valdezar Cárdenas, que es caricaturista y educante también de aquí, de Monterrey. Y que también gracias a la red de cartonera nos es posible infundir su obra y que ésta sea conocida. Ahora sí, voy a leer solamente unas pequeñas notas que yo hice del libro Castillos que se encendian, o bien que también tiene un título que es La Carne Nueva. Y yo aquí como primera nota puse que es un libro que rompe límites. Pues podemos leerlo como poesía, cuentos o incluso una novela. El autor aquí nos está regalando fragmentos de tiempo para hacer un viaje en una historia. O en otras palabras, es una historia que se nos va dando en pequeños ratitos. Yo disfruté mucho al leerlo. Vígui escribiéndolo poco a poco y cada vez que yo leía un fragmento, iba encontrando una historia muy distinta. O sea, porque cada caso que yo pude leer es casi como un poema o un cuento, o todas muchas es como una novela. Y realmente aquí José Luis Sáenz nos está demostrando que está arriesgando y que está haciendo muchas cosas nuevas también en lo que es la literatura. Y que la literatura de ciencia ficción no nada más es como dicen por aquí, escribir de naves espaciales, escribir de extraterrestres o de robots. Es una literatura que incluso él menciona, o su tema es la pérdida. Entonces se aborda este tema de la pérdida, pero desde diferentes voces y desde personajes que al principio empiezan siendo como difusos o borrosos. Pero siempre hay algo que está muy presente y que él siempre está tomando la forma y él lo menciona como el queso. Siempre está presente como una diminuta mancha, un lunar que después se vuelve universo, sangre o metal. Entonces hasta aquí yo creo que mi participación va a ser muy breve, pero como lo vamos a hacer a manera de diálogo, aquí vamos a estar teniendo nuestras participaciones. Voy a acceder. Buenas tardes, realmente como ya comentó Laura Fernández, nosotros estamos así muy alegres, una porque contamos con José Luis Sánchez, como ahora uno de los autores, que hemos hecho la ciencia ficción real, es decir, hemos convertido un libro con texto que rebosa cualquier barrera de tiempo. No voy a hacer grandes presentaciones, tal vez vamos a comenzar a comenzar. Yo creo que vamos a romper formalismo, ¿no? Si alguien en la conversación que vamos a tener desea participar en ese momento porque hay algo que le interese, vamos a hacerlo. José Luis se tiene que ir hoy otra vez para Puebla, llegó esta mañana y para aquí dice, entonces hay que exprimirlo de cualquier manera. Entonces vamos a empezar con la pregunta y nos dejamos a la chacha, ¿verdad? Bueno, una de las cosas, rapidito, es que José, lo hubiera explotado mucha maestría en lo que es la inepicción, ¿verdad? En este caso texto breve, a veces dos líneas, a veces una línea. Y la pregunta que va a salir, ¿qué tanto tiene que ver las nuevas tecnologías? ¿Cuánto es que tú la profesas? Bueno, a mí siempre me gustó la ficción breve. Porque ahí cuando yo era joven, hace como ocho mil años, salió una revista que se llamaba El Cuento del Mundo Maladés. Nunca tenía todos los números, un concurso de cuento breve, uno de los grandes orgullosos que me saqué una vez El Cuento Breve del Cuento. Y a mí siempre me ha aplicado la brevedad rápida, ¿no? En inglés le ponen el short, 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 short fiction. La ficción, la no literatura, el corto, corto. Llevar hasta el extremo de contar una historia con el mejor número de palabras. Cuando surgió Twitter, apenas hace tres años, no tiene tanto tiempo. El Twitter a mí me gustó mucho, que tiene como una regla, no más de 140 caracteres. Y fue como un disparador, tratando de contar una historia de 140 caracteres. A mí lo que más me gusta de la ficción corta es que es una escritura en cooperación. Ni tal lo da el autor, ni tal lo da el lector. Porque es un juego cómplice. Al tener tan poco espacio, se pide al lector que nos ayude, que complete la obra. Que cada cuento sea como un ruido seco. Pero es la enorme caverna que es el propio lector, en todos sus fantasmas, en toda su imaginación, que empieza a rebotar el cuento. A mí me gusta el cuento súper corto, porque es una manera en que el lector y yo podamos escribir una nueva historia. Otra cosa que me puede llamar la atención, que yo no sé si realmente te podamos considerar como un género, que solamente es como un género de ciencia ficción. Yo creo que hay una mezcla de todo. Un poco de género, algo ha ido, una pincelada de género negro, hay algo de ciencia ficción, mucha reflexión. Yo creo que hay un buen tratamiento, en este caso, a la conducta humana. Ahora, la pregunta esencial, digamos, dentro de todo este totalidad que has hecho de la riqueza, ¿cómo te consideras tú, dentro de la riqueza mexicana? En realidad, siempre me he considerado tu disfruto. De todo un poco, en México decimos de chile, de mole y de manteca. Le pasé un poco en la manteca, pero fuera de... A mí lo que más me ha gustado de escribir en México, uno de los grandes problemas de escribir en México es que uno no puede vivir de su trabajo, tiene que conseguir otras entradas. Pero una de las grandes ventajas es que los editores lo dejan a uno libre. Hay un escritor norteamericano llamado David Shaw, en que publicó un cuento, un libro muy famoso sobre un niño malvado. Su segundo cuento fue sobre una niña malvada. Su tercer cuento fue sobre unos géneros malvados. Su último libro es sobre cachorritos malvados. Entonces, el mercado editorial comercial agarra al lector y le dice al autor, y dice, ahora vas a escribir sobre esto. Si ya te gasto como escritor de horror, solo escribirás su horror. Pero en México, como los editores no nos pedan, como le decimos aquí, pues también tenemos la total libertad de escribir lo que a uno se nos antoje. ¿Qué me va a decir el editor? No, no te publico, ya me lo digo. Entonces, uno puede agarrar totalmente cualquier tema. Si uno quiere escribir sobre... Tengo una serie de cuentos sobre Godzilla. No, no está bien que escribas sobre Godzilla. Sí, si a mí me gusta en ese momento, escribimos sobre Godzilla, sobre gatos, sobre fantasmas, sobre cosas oscuras, sobre cosas alegres. A mí, más que nada, lo que más me gusta es seguir la imaginación. Seguir de pronto el destello que me da a uno. Ahora sí que el ambiente. Ahorita que venía hacia Monterrey, viajé de noche, desperté a mirar a meter lo primero que fue, el cerrote de la silla ahí, algo así como encima de la ciudad. Y a mí de pronto me despertó las ideas, ¿no? ¿Qué pasaría si la montaña se moliera, no? ¿Qué tendría que hacer una ciudad? Cosas así. Entonces, uno empieza a seguir esas líneas y uno no se pregunta, ¿será ciencia ficción? ¿Será fantasía? ¿Será metáfora? ¿Será ese seno que es más o menos lo que a uno en ese momento le despierte esa imaginación? O tratar de despertar esa imaginación a los lectores. Yo creo que siguiendo esa dinámica sería más bien como exceder el mundo de la realidad, de lo que llevamos realidad, no importa en este caso el nombre que le queramos dar después. Ahora, sobre esa parte, esa literatura que trata de exceder la realidad, que trata de volverla también elástica, ¿qué también lo está tomando México, el mundo del interior mexicano? Sabemos que ha tenido cierto tropezos, entonces me encantaría que hablas un poco de eso, ¿por qué he sentado cierto tropezos? ¿Y en qué condiciones está esa literatura que excede, digamos, a lo mejor no hablar de narcos, no hablar de otras cosas? ¿O si lo hablan de una manera creativa y que todavía revierta lo que nosotros estamos viendo? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Ustedes tienen dos cosas? Bueno, ahorita el principal desafío es que no importa lo que uno imagine, siempre saldrá alguien que diga, ah, pero la realidad es peor que la imaginación, ¿no? Si escribes de monstruos, hay monstruos reales. Si escribes una de ciencia ficción, uno lee las... Ahora sé que uno lee cualquier texto y hay más cosas de lo que uno puede imaginar. Hace poco en Malasia, el director de una prisión puso a todos sus prisioneros a jugar fanbill para ganar los puntitos que necesitaba para tener su granjito. Entonces, de pronto uno se queda. Esclavismo digital es la primera vez que lo... Como era una prisión, era lo gacho, ¿no? Tienes que jugar 24 horas y hay que estar dándole cosechar las plantitas y demás. Entonces, uno tiene que enfrentar esas cosas para... Uno dice, es que al mundo se le ocurren cosas más raras, más extrañas, más oscuras que al escritor, más fantástico. Sí, pero el escritor tiene que hacerlas muy atractivas para que le interese la lectora. En realidad funciona nuestro pesar. Los escritores tenemos que pensar en nuestros escritores para llegar a ellos, para mostrarles las imaginaciones que tenemos y para que ellos también colaboren con nosotros para ver... Actualmente, siempre que hay elecciones o siempre que hay problemas, siempre nos dicen que todo es blanco o negro. O estás conmigo o estás contra mí. Eso es falso, ¿no? El mundo está lleno de unos gradientes de grises increíbles. Cuando uno ve una fotografía en alto contraste, blanco y negro, no ve absolutamente nada. Es cuando tiene 10.000 variedades de grises es que uno puede ver la belleza implícita en cada escena. Lo que hace la literatura de la definición, lo que hace el horror, la fantasía, la literatura cómica, es darnos más de una perspectiva. Es decir, la realidad está llena de mil prismas y hay que verlas desde más de una manera, ¿no? En realidad es un poco para romper eso que nos dicen de ¿estás conmigo o estás contra mí? Bueno, en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido, como todo en esta época, lo que estábamos conversando hace ratito, una de las grandes preocupaciones que yo creo que tenemos los escritores es como no envejecer tan bien nosotros tan rápido, ¿verdad? Con este mundo tan tecnológico. Ahora, dime, ¿cómo es una de tus preocupaciones o no volverte viejo a pesar de creer que vas adelantado o hablando de una época que es distinta? ¿No hay una preocupación tecnológica en este caso que de repente me vengas a hablar de una máquina del tiempo que invita a la confundadora cuando se inventó hace años atrás? ¿Cómo es tú esto? ¿Cómo te invitarías esto a ese fenómeno? Bueno, Julio Allen decía que él quería ser inmortal no por sus letras, sino no muriéndose. Entonces, cuando uno... cuando uno escribe la verdad, es muy raro porque a veces me dicen no, tú eres de la generación de los 60, 70, 80, yo estoy viendo cuando no me conocen, cuando me ven dicen no, ya eres de otra generación. pero cuando uno escribe trata de que las palabras no tengan una... ahora sí que no tengan edad, ¿no? Las letras andan por su lado y la verdad no me importa mucho así como lo ven con Barbie que ya sale de las caras y todo eso me dicen bueno, ¿qué estás escribiendo de monstruos, de ciencia ficción, de gancitos, no sé por el estilo? Pero la verdad, la imaginación no tiene que ver con la edad en realidad todo texto va por su propio tiempo que es un tiempo externo. A mí lo que me ha gustado mucho es saltarme las generaciones a través de la tecnología. En los años 80 cuando escribíamos esa ficción eran cosas fantásticas en internet, ¿no? Yo empecé a trabajar en una computadora que venía, podía uno jugarse en TIP-T, Space Invaders, o usar el procesador de palabras, ¿no? Ahora, todo lo que yo usaba como alta computación en los 80 cabe en un celular. El tiempo, el tiempo a la tecnología siempre es, es más rápido que uno, pero el diseño de cómo utilizarlo realmente es de cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho ahora estar en contacto con el TIP-T, con las 140 caracteres y creo que es, creo que es importante no abandonar la sociedad, la imaginación que hay a nuestro alrededor, porque en realidad eso es lo que siempre está, si no digamos joven, siempre está en frente, que siempre está vivo. Me gusta más la literatura que está viva que la que está de moda o que la que es prestigio. También me gusta una literatura chistete y unos directores que colaboran con ellos. ¿Y tú otro? Mira, quisiera más que yo hacer una presentación, que no seas tú mismo el que nos hablarás un poco de tu libro. Si hay alguna diferencia con los anteriores, un poco de tu grupo, con música, ¿cuál ha sido tu trabajo dentro de esto? Te adelanto un poco, José Luis Závez tiene un humor bastante negro, casi perverso, no hay otra forma de describirlo, pero también tiene una genialidad en la forma de construir el campo caminio aquí. Vamos a dejar que sea el mismo que nos habla de este libro. Bueno, en los años 80, un director llamado David Cronenberg hizo una serie de películas en el que tenía como línea conductiva como el ley móvil algo que él llamaba la carne nueva. La carne nueva es una especie de mutación que pasa dentro del protagonista. Una forma de un... a veces es como una enfermedad, a veces es como es una evolución. Es el cambio del cuerpo. El cuerpo de pronto se convierte en un ente extraño. Esa cosa que vemos todos los días en el espejo de pronto le sucede algo extraño y se convierte en otro cuerpo. Una de las películas más famosas de Trón es la josta en la que protagoniza que se deja convertir lentamente en un insecto. Él cree que es una enfermedad que en realidad está mutando, está cambiando hacia otra forma. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante ese enfoque. Este libro es mi acercamiento a la carne nueva. ¿Qué pasaría de pronto si no solo yo cambiara? Si no todo el mundo empezara a hacer otra cosa. Si todo lo que conocemos, si todo lo que creemos real y constante e imputable de pronto es otra cosa. A mí me gustan mucho los libros en donde hay una especie de cambio social. Cuando el cambio está en absoluto pues no abarca no solo al protagonista sino al mundo entero. Entonces, este libro que está formado con diversos cuentos breves habla de ese cambio. El momento justo en el que todo empieza a cambiar. desde hace un tiempo sabemos que en este caso la ciencia ficción ha tenido grandes representantes de un médico pero siempre ha tratado de mantener como oculto un poco. Pero yo creo que estamos en un momento en donde están circulando nombres muy fuertes o sea que han trabajado un poco con el que ha dado por el que de una manera también muy grande en el que ha dado se muestra alximal que no se lo hubo publicado en la red de cartonera en el que ha dado un cuento de armonio de la noche ¿eh? Exactamente Es una novela corta Es una novela corta llamada Chanté que la telebuena de la red de cartonera que le llamó también a Bernardo que es campeonista que ha dado ese tipo de género pero ¿cómo estás sintiendo tu el panorama del literario mexicano con respecto a la ciencia ficción o a la literatura fantástica? Bueno, ahorita Alberto Chimán está proponiendo que dado que siempre nos ponen etiquetas subgéneros géneros menores literatura, etc o sea bueno ya si todo el mundo nos están poniendo etiquetas nosotros tenemos nuestras cuantas etiquetas están proponiendo literatura de la imaginación para amalgamar ciencia ficción pataxía policial todos aquellos en los años 80 había una secretaría que se llamaba Secretaría de Culturas Populares entonces venimos estos géneros de realidad somos de la Secretaría de Culturas Impopulares entonces hemos decidido llamarlo más literatura de la imaginación y ahorita tenemos un gran movimiento porque de nuevo por primera vez estamos accediendo a las editoriales editoriales oficiales editoriales artesanales a mí me gustó mucho el proyecto de la cartonera porque es un es un momento en el que Tindo está luchando por ver cuál es su siguiente forma el propio libro está mutado se puede mutar a electrónico a libro comercial pero a mí me acató esta idea del libro artesanal una de las muchas formas del libro también un amor a lo que era el libro a lo que era la historia del libro entonces también estoy muy orgulloso de estar en este proyecto que además apuesta a lo que uno quiere el editor no sé quién sea lo que importa es el texto el texto no si uno va con alarma o tiene buenos contactos etc sino que sea la literatura la que hable pero que estoy muy orgulloso por lo que viste en este caso fue el libro el que ahora sí que hizo la presentación para poder llegar a esta editorial entonces yo estoy muy orgulloso de estar en la cartonera no nos conocíamos no nos conocíamos hace esta cartonera de cuatro horas nada más nos filtrábamos entonces estoy muy contento de estar aquí gracias con eso con eso con eso con eso con eso de que seguimos con lo del diablo pues ahora yo le hiciste todas las preguntas y yo no este yo quería mencionar o comentar como es que a veces a los amigos con los que yo trabajo siempre les menciono que ellos tienen que estar conscientes de lo que hacen porque muchas veces lo que sucede es que solo se dejan llevar con los elementos especiales que podemos poner con el Photoshop pero no hay una reflexión sobre la imagen que están construyendo o no están muy conscientes de lo que están creando entonces lo que se va a tratar es la pregunta lo que es la literatura y pensar que la suscripción puede ser más allá de poner efectos especiales en la letra de su vida ¿cómo? ¿no estés trabajando de esto con tus hijos? de forma claro de forma consciente se siente en el libro pero es un tema literario que la que yo uso así para trabajar la literatura que no sé que puede ser bueno a mí me gustaba mucho cambiar de estilo en cada libro yo cuando empecé a escribir en realidad yo quería ser director de estilo me encantaba hacer las películas de las películas de Montes Roger Corman y todo eso entonces cuando empecé a escribir mi libro mi libro mi libro se llama Shanto no quiero hacer mi película de ser escribir mi novela del Santo luego escribir una sobre el partido escribir los diarios etc esta es mi comunicación a la carne nueva y en realidad depende de cada uno de los de los temas que el mundo piensa como hace la comunicación tengo una novela llamada La ruta de la vida de la sal que es el diario de la que que eres es algo que se llama la natura de Oriente a Occidente y los personajes todavía no sabían quién era un vampiro entonces la tarde en ese momento me puse a pensar qué pasaría si llevar un vampiro y no supiera que ese vampiro no digo qué imaginaciones qué almocio era qué es lo que pasaría de pronto uno trata de meterse dentro del libro dentro de lo que sería ahora sí lo que sería estar entre mamalinas en una realidad de ese momento a mí me gusta mucho ahora sí que imaginar un escenario ponerme ahí y ver no lo que hay en el escenario en frente sino las sombras los olores el detallito mínimo que nos hace ver que algo es real no entonces si alguien tiene un accidente aparatoso de pronto se sube para misas se arruga el cofre y todo eso de pronto uno de pronto ve de hop me boté una uña y de pronto ese detalle tímido hace ver lo aparatoso que fue el asunto a veces lo mínimo nos nos quita todas las defensas del choque nos hace ver y realmente todo cambió entonces ese detallito que nos nos muestra la magnitud del desastre y cuando estuvimos siempre ando buscando ese ese producto hace un momento explicabas que el libro todavía está en ese momento casi de transición pero es una transición que no se sabe para donde va y yo también voy a trasladar esa pregunta con la literatura y voy a poner un ejemplo antes de cederte la palabra en los años 90 aunque la metaliteratura es una cosa tan antigua que es la literatura misma pero se explotó mucho este género de preguntarse siento yo de quienes somos qué se está haciendo entonces el fenómeno se dio a hablar de libros pero no de otros libros yo me pregunto si era una era de cuestionamiento para definir un nuevo camino que está bajando y yo te quisiera preguntar si real si crees que la literatura está en una especie que dejábamos de metamorfosis que con la cultura no definido o está todavía en el aire o crees que esto seguirá en esta especie igual como se estábamos dejando ¿cómo sientes tuve este rumbo literario y este mundo metaliterario que tuvimos que traspasar casi 90 y principios de 2000 creo yo durante los años de Chepra se pasó la posmodabilidad donde siento palabras muy robustadas y todo el discurso es consciente de que es un propio discurso lo explicaban con su vislado y si con cosas fueron muy culturales pero yo me acordaba del coyote Willy el coyote que de pronto está persiguiendo al correcaminos se hace un lado cuando el correcaminos se calla hacia el abismo y el coyote se queda hacia el frente se pone el pedito y dice ah que horrible ¿verdad? entonces de pronto el coyote está consciente de que está en un de que de que allá tiendiéndola y ahí me dice posmodernidad impensable en esa esquina y a mí me gusta mucho porque la verdad funcionamos a base de símbolos los símbolos nos forman nuestros sueños lo que queremos ver lo que creemos los escritores funcionamos muchas veces con mitos el mito del escritor que al final verán que se ve padre y perinjeño la posteridad que se dio etc son los escritores pueden vivir y escribir son mitos que no han sido demostrados pero que están ahí y nos ayudan a formarnos a nosotros mismos y cuando yo escribo me estoy dando puesta que los mitos son nuestros los símbolos son nuestros y el mito es el que nos traen nos han tratado de quitar muchos nos han tratado de quitar muchas de nuestras imaginaciones y creo que tenemos que retomar los sueños tenemos que retomar lo que queremos imaginar para hacer libre eso de ellos a mi me gusta como está la literatura actualmente porque actualmente ya no es el libro de moda ya no es voy a escribir como X y Y sino como la literatura no solo ya está en los libros sino está en la red está en las bibliotecas está en todo eso como que estamos libres para imaginar mil formas mil formas de hacerlo que uno que de mucho sigue la moda pero también mucha literatura está siguiendo sus propios sueños uno de los libros más alamados de ahorita es el Julián Fer el fondo de la tía novelada es retomar viejas formas pero remontarlas a los nuevos a los nuevos épocas mostrar 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 cosas que no sean pero con una perspectiva nueva con un montaje nuevo con nuevas formas de mostrar el mundo entonces yo creo que este es el momento exacto en el que los escritores están más libres porque pueden dar a conocer sus escritores no solo leyéndolo bien a un editor o tratando de hacer lo que las grandes historiales como se han escribido sino porque muchos están trabajando en su imaginación y lo van a conocer por Twitter por Internet por otro tipo de editoriales ya no es solo puede ser conocido solo puede llegar a los editores sino ciertos parámetros entonces creo que en este momento es un momento realmente de libertad ¿qué es lo que se llama? Hablando de Internet y literatura más allá de servirnos como para promocionarnos algo que tanto los escritores como tú en este caso hasta nosotros como línea cartonera aunque sea material reciclado todo lo demás nos hemos ayudado mucho del Internet para promocionarnos ahora ¿tú crees que hay una vinculación más allá de eso entre la creación literaria e Internet ¿crees que se puede conseguir todavía un avance mayor en lugar de solamente la promoción? La verdad sí por ejemplo el Twitter la literatura la literatura son todos aquellos cuentos que no pasan de 740 caracteres tiene un gran movimiento en la actualidad hay miles de gente escribiendo historias es muy es muy divertido ver cuánta gente que está escribiendo cuentos de 140 caracteres cuando tratan de dar en un destello una historia concreta porque está viendo un nacimiento de todo un nuevo de un nuevo formato ¿no? una nueva manera de contar en el Internet no es libre si no le gusta Twitter lo sube a Facebook o le sube a Blog o todo eso de cierta manera si Twitter dice si no quisiera uno jugar hace un cuento con solo 140 caracteres hay otros lugares donde jugar pero es una manera que ahora sí de que lo que nos oprime realmente nos ayude cómo cómo cortamos cómo nos saltamos de ese límite cómo hacemos para que a pesar de ese límite de esa ahora sí de prisión de 140 caracteres cómo podemos volar libremente creo que es una de las formas de la que hay también a la literatura ¿no? cómo ahora sí que cómo se alcanza las barreras de hacer lo que uno quiere bueno yo quisiera primero a ver si se pueden moverse libros para acá que ya estamos acá y con el agua se descubrió que el comisión Castillo que se entiende empezó a salir humo porque el agua ya se estaba evaporando y si el público tiene una pregunta porque está en el escritor el micrófono los escritores somos de claramente no solo queremos decir cosas sino que todos nos escuchen dos preguntas ¿cuáles son los retos de la ciencia ficción mexicana? ¿cuáles son los retos para la ciencia ficción mexicana? uno de los retos de la ciencia ficción mexicana es llegar a sus lectores el gran problema que tuvo la ciencia ficción mexicana que fue su gran bullying en los años 80 es que no logramos romper la barrera de la distribución había mucha gente trabajando en su estado pero solo los de su estado se enteraban es realmente a través del internet de las redes sociales de este tipo de ferias que hemos logrado ya llegar a nuestros a los lectores pero solo somos unos cuantos escritores el gran reto es que todos los escritores de ciencia ficción traten de romper ahora sí que el barco es donde viven en los años 80 hubo muchos escritores de ciencia ficción pero el único problema es que solo se leían entre sí solo se alababan entre sí y se empezaron a papachar entre sí y todo lo que escribían pues estaba bonito pero para ellos siempre hay que enfrentar a otro lector ya sé que mi mamá siempre me va a decir que soy el mejor escritor del mundo pero el chiste es no darle los cuentos solo a que los lea a mi mamá dárselos por ejemplo al señor de la esquina que le caigo gordo pero que sea el cuento al que se enfrenta el que le guste o no le guste pero mostrar a otros a otros públicos en ese trabajo ay y por último ¿qué consejos le daría a los escritores que quieren iniciarse? ¿qué consejos le daría a los escritores de ciencia ficción? sí no sea papachi siempre ríes en sí siempre si no te salen bien los diálogos enfrentarte a los diálogos haz un cuento solo de diálogos te puede salir bien te puede salir mal pero estás experimentando estás viendo otros otros grados estás moviendo otros músculos creo que no funciona el micrófono pues pasó este micrófono hola bueno yo estoy interesada en un poquito más bueno una cosa particular acerca de la literatura en Twitter por ejemplo algo que asustó mucho es agarrar un tema y hacer variaciones sobre eso un cuento es a la vez 15 cuentos o sea es una zona que queda desarrollada mucho es como una literatura de juego entonces en ese sentido ¿qué posibilidades ves tú de la literatura de juego? ¿qué cosas has entendido? ¿cuáles? ¿qué crees que van a ser como que algunas nuevas ramificaciones de la literatura en el sentido de lo múltiple de la multiplicidad de que un solo una sola historia no nada más es un momento sino que son muchos y que entre los mismos escritores por ejemplo reboten una idea y crecen algo en común ¿no? ¿hay algo que tengas tú así pensado al respecto de eso? bueno una de las películas básicas que me crearon fue la pared de Pink Floyd en el que es una película en donde se ve el símbolo de la pared desde diferentes lados ¿no? la pared puede ser lo que nos protege la pared puede ser la madre protectora pero también puede ser la madre sobreprotectora que nos ahoga la pared puede ser la represión social la represión sexual la pared puede ser lo que yo pongo para salvarme de que alguien me lastime etcétera es un prisma es una imagen tiene muchas maneras de ver en mi cuenta José Luis Zarate me gusta a veces tomar temas caparecita roja este laberintos 1984 y tratar de verlos desde diferentes puntos porque repito creo que es muy importante es muy muy importante que la literatura muestre que no hay nada más buenos y malos sino que hay muchas maneras de ver una la multiplicidad de la realidad y puede mostrar muchas muchas cosas hace poco estaba un amigo dijo una línea estaba platicando sobre el año en que Pokémon salió en Times y de pronto a mí se me iluminó y digo ay que bonito título el año que Pokémon salió en Times y me puse a hacer cuentos sobre Pokémon pero Pokémon es la imaginación es un mundo ficticio y de pronto en esas amalgamas que uno hace me puse a pensar en un cuento de José Luis Borges Longmore Mysterious en el que habla como un universo fantástico imaginado por hombres empieza a derruir el mundo real y de pronto me dije bueno Borges está escribiendo desde ese entonces de Pokémon entonces me puse a hacer cuentos en donde salía Pikachu y salía Borges entonces cosa que sonaba muy lógico sale Pikachu de pronto publican en Times Pokémon y de pronto se vuelve real porque todo el mundo cree que es real Pokémon el único problema es que Pikachu todo lo que dice es Pikachu 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 entonces lo va a entrevistar Borges súbitamente y mágicamente vivo y descubre Borges que es imaginario porque le dice a Pikachu Borges Borges son amalgamas raras pero son símbolos que uno puede salir y a mí me gustó mucho porque diferentes lectores de esos cuentos empezaron a colaborar hay un cuento que dice Borges tocó el infinito cuando se dio cuenta que dentro de cada Pokebola hay otra Pokebola que contiene otra Pokebola entonces alguien escribió dice wow la Pokebola de arena entonces cosas así ayudan a la feo ok lamentablemente el tiempo se nos agotó solamente quisiera decir rapidito antes que nos cierren vamos vamos a tener que desalojar la sala ahorita los libros van a estar a la venta aquí en la entrada si no no están 19 vamos a tener este pastel que lo queremos compartir por los tres años de vida de la regia cartonera y lo otro que quería comentarle muchas gracias a Mariana a las dos Mariana tanto la que colaboró con nosotros haciendo el libro que siempre ha estado con nosotros como Mariana Lambert si no me equivoco si la apellida no me falla que colaboró en las portadas junto con Baltasar y la hija de Baltasar Diana ¿verdad? entonces a Carol también agradecidos de verdad por toda esta colaboración y muchas gracias a ustedes y a Zárrate por supuesto muchas gracias la Universidad Autónoma de Nuevo León